¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Héctor Mañón y el día de hoy estamos probando la Harley Davidson Iron 883 2016 Se trata del modelo más vendido en nuestro país, pero ¿qué les parece? Vamos a conocer todos los detalles de esta motocicleta Si bien la Iron 883 no luce exactamente como la que tenemos el día de hoy con nosotros Si es la misma moto y es también una de las más buscadas por los entusiastas de la marca Pues hasta antes de la introducción de la Street 750 funcionaba como modelo de entrada Esta fue severamente modificada con accesorios disponibles para este nuevo modelo 2016 Para darle una apariencia mucho más agresiva Encontramos rines, manillar, posa pies adelantados, tapas del motor, bocinas con entrada auxiliar Pinzas de freno en rojo y con ABS Tapa del tanque Radiador de aceite, puños y faro de LED Daymaker Que por supuesto tienen un costo extra De hecho, para dejarla como la vemos aquí se necesitaron 66 accesorios en total Y más de 170 mil pesos extras sobre los 154 mil 900 pesos de precio base de la Iron Hablando de los cambios de este modelo 2016 respecto a su antecesor Encontramos nueva suspensión frontal Rines de rayos más ligeros que no se muestran aquí Escapes Asiento más confortable Luces traseras Diseño de los gráficos en el tanque Frenos más grandes y potentes Filtro de aire redondo Y suspensión trasera con ajuste de precarga La posición de manejo en esta específicamente fue modificada Pues tenemos este manillar Que obviamente es extra Y que baja considerablemente la posición de manejo de los brazos Tenemos también estos posapies adelantados Que la verdad se podrán ver muy bien y todo Pero no son muy cómodos para andar sobre todo en maniobras de baja velocidad o en la calle Y también tenemos un pequeño problema Pues no tenemos realmente ninguna goma que se interponga entre los pedales Y entre los puños y la mano Entonces las vibraciones se transmiten directamente Entonces bueno, eso le quita un poquito de confort Definitivamente el asiento Es nuevo, es muy cómodo, eso sí Tenemos este como pequeñito respaldo Digamos que como que termina así Entonces se vuelve muy 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 confortable Los mandos y todo La verdad es que están muy bien posicionados Se sienten de excelente calidad Y algo que sí también encontramos raro Es que el tapón de la gasolina Lo quitas así Realmente no tiene ninguna seguridad ni nada Nos gustaría que tuviera un poco más de seguridad con una llave Pero bueno, así está Harley Iron 883 El motor de la Iron permanece intacto Encontramos el clásico dos cilindros en B colocados a 45 grados de 883 centímetros cúbicos Enfriado por aire que produce cerca de 53 caballos de fuerza y 54 libras-pie de torque Llamado por la marca simplemente como Evolution Este se encuentra acoplado a una transmisión manual de cinco relaciones Que realiza la entrega final mediante una banda dentada La respuesta del motor es gratificante Con apenas tocar el acelerador La moto responde inmediatamente gracias al impresionante torque Que caracteriza a los productos de la marca de Milwaukee Por supuesto viene acompañado de un grueso bramido del motor En el caso de la unidad que probamos es todavía más impresionante Gracias al equipamiento Creaming Eagle Que consta de filtro de aire, cables de bujía y escape No se necesita revolucionar mucho el motor para experimentar la aceleración Pero si lo deseas puedes realizar los cambios hasta las 6500 revoluciones por minuto Haciendo todavía más ruido La transmisión se siente completamente mecánica En todo momento se percibe como entran cada una de las relaciones Y aunque el cloche es bastante pesado de accionar Queda muy bien con el resto de la moto que se siente sólida y bien construida La relación de la caja es muy larga Al principio pareciera que cinco velocidades le quedarían cortas Pero la realidad es que rara vez se utiliza la quinta velocidad en ciudad Y en carretera funciona meramente para reducir las revoluciones a velocidades crucer El sistema de frenos de esta nueva generación se siente muy eficiente Y gracias al ABS opcional por 11900 pesos Inspira todavía más confianza de no bloquear alguna rueda Hablando de la suspensión La marca presume que gracias a los cambios es mucho más confortable Aquí nosotros diferimos Ok, tal vez sea más cómoda que modelos anteriores Pero de todos modos hay que cuidar mucho las superficies disparejas Y todavía más con estos rines opcionales de 21 pulgadas En lugar de los de 19 de serie El de atrás se mantiene de 16 pulgadas La Iron 883 se siente mucho más ágil de lo que pensamos Cambia de dirección fácilmente Y aunque no alcanza grados de inclinación espectaculares Si es suficientemente divertida para una zona de curvas El cuadro de instrumentos es muy sencillo Hasta en este que es opcional Encontramos el tacómetro análogo Y una pequeña pantalla LCD Donde se muestra el odómetro Dos viajes reiniciables Y un indicador de la marcha engranada Nada más Por supuesto que la vibración no podía faltar Finalmente se trata de una Harley Y es parte del manejo Pero en el caso de nuestra Iron 883 a prueba Se le pusieron estos puños metálicos y posapiés Que se ven espectaculares Pero que no tienen gomas Esto provoca que las vibraciones se transmitan mucho más A tal grado que a ciertas revoluciones por minuto Las botas empiezan a deslizarse Quitándote sensación de seguridad en el manejo Algo que sí debes considerar adquirir es la llave de presencia Simplemente se porta en tu bolsa Te subes a la moto y arrancas Así de sencillo Para apagarla aprietas el switch para cortar la corriente Pones la pata lateral Te bajas y está completamente desactivada Hasta que te vuelves a montar en ella Definitivamente es algo súper práctico Y que recomendamos mucho La Iron 883 sin duda ha avanzado mucho en esta generación Solamente nosotros la mantendríamos más sencilla Que esta que tenemos aquí Esto es una gran ventaja de la marca Harley Pues si hay algo que no te gusta Fácilmente lo puedes cambiar Y hay tantas opciones que seguramente encontrarás Algo que se adapte a tu gusto Esperamos que hayas disfrutado de esta prueba de manejo De la Harley Davidson Iron 883 2016 Mi nombre es Héctor Mañón No olvides suscribirte a nuestro canal Para ver más pruebas de manejo de motos y de autos Y nos vemos hasta la próxima